Los dos casos más grandes de corrupción del mundo son Odebrecht y sus coimas y el FIFA Gate. Ya se sabe que el coimerazo de Manuel Burga ha estado recibiendo un millón de dólares anuales durante años por los derechos de televisión de Copa Libertadores, Copa América y Mundiales. Ya Alejandro Bursaco le tiró dedo, le han tirado gente dedo de torneos y competencias, de traffic, inclusive tenía un alias, Burga era Fiat, como otros dirigentes eran marca Toyota, marca Volkswagen, marca Hyundai, marca Kia, así se repartían las coimas y Burga lo ha amenazado de muerte, por eso Burga probablemente pierda la libertad, la poca libertad que le queda. Y acá en la prensa, como en el caso Odebrecht, ¿dónde estuvieron los grandes investigadores? Porque yo me comí el pleito solo de enfrentarme a Burga y me comí seis juicios, me atarantó, me amedrentó y ya estoy acá parado porque huevos tengo. Pero ¿qué tiene que decir el señor Fleisman al respecto, que fue su escudero tantos años? Porque Canal 9 tenía los derechos de televisión. ¿Qué tiene que decir el señor Pereo al respecto de la corrupción de Burga? Porque Cable Mágico tenía su derecho de televisión. Y Canal 4, ¿qué tiene que decir la gente de Canal 4? ¿Por qué esto no sale? ¿Por qué eso no se informa? ¿Por qué eso no está en las páginas deportivas? ¿Qué tiene que decir el señor Edwin Oviedo? ¿Ha heredado Oviedo el sistema de corrupción de Burga? Porque Burga tuvo una reunión de presidente a presidente cuando Burga se queda a mitad de camino y es Edwin Oviedo el que hereda el poder en la federación. ¿Ustedes pueden creer que el secretario general de la Federación Peruana de Fútbol por más de 30 años se llama Javier Quintana, es hoy el asesor de Edwin Oviedo? ¿Y así lo declara? Es como que PPK tuviese a Barata, gerente general de Odebrecht, de asesor ahorita. Eso es un absurdo. ¿Del lado de quién está la prensa? La prensa deportiva se hace la loca porque Perú ha clasificado al Mundial en el marco del más grande caso de corrupción de la historia del fútbol. No dicen nada de Burga. No se toca en los programas deportivos. No hay una editorial, no dice nada en el Instituto Prensa y Sociedad sobre el escándalo de Odebrecht, tampoco dice nada sobre el FIFA Gate. No dice nada el Consejo de la Prensa. No dice nada, nada, absolutamente nada la SIP del escándalo de corrupción futbolística más grande de la historia y acá en el Perú nadie informa. Lo ocultan, sale una esquinita. Es una vergüenza. Pasan piola los escuderos de Burga. Pero va a haber una investigación de lavado activo en donde Pablo Sánchez tiene que hacer algo. Porque el fiscal Puma tiene las pruebas contra Burga. Una más de la laxitud de Pablo Sánchez. ¿Por qué acá en el Perú no se investiga los dirigentes por lavado activo o organización criminal de que vivía Burga? Burga no tenía RUC. No tenía RUC, no tenía oficio, no tenía beneficio, no tenía tarjeta de crédito y viajaba 70 días al año. ¿Cómo vivía? ¿Cómo no se dieron cuenta los fiscales? ¿Por qué no hicieron nada en su momento? Entre Odebrecht y el FIFA Gate están quedando como unos zarrapastrosos los fiscales y los periodistas. ¿O creen que exagero? Acuaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenotro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florín, a sólo 15 minutos de los parques semáticos de Línea. Te esperamos en el corazón de San Isidro. ¡Gracias!